borro todo esto y me voy a mi autoresponder Aweaver, ya lo tengo también aquí abierto si uses Aweaver o GetResponse, tienes que buscar donde está el código HTML para insertar en tu página web, tú sabes donde lo tienes, Aweaver, aquí otra vez, lo pego aquí, es copiar y pegar, es muy fácil copiar y pegar, entonces ya le doy a agregar al perfil, mira incluso aquí me aparece como va a aparecer, me da pues una vista previa, ok pues le digo agregar entonces pues ahora incluso tengo dos, el que ya tenía antes y este que es nuevo, pero ves pues así de simple, aquí tienes ya el, te dice Keep o Remove, Keep es mantenerlo, remove es borrarlo, le voy a decir Keep y bueno ahora lo tengo dos veces, pero bueno ya borraré uno de ellos y ve, pues ha quedado bonito, vamos a suponer, yo en mi, lo que es en mi autoresponder ya había puesto esto de marketing con Twitter, pero vamos a suponer que tú quieres escribirlo, a ver, aquí editar, bueno ahora no, me parece que no quiere, eliminar entonces, voy a ir otra vez a la aplicación, voy a ir, voy a buscarla, ah, ups, eh, errores, HTML, vamos a volver, era esta, mira la aplicación, bueno esto es todo un rodeo porque me he equivocado, porque claro, uno se equivoca, eso es normal, pero aquí mira me ha guardado incluso, pues lo que yo había metido, o sea, mi código de mi autoresponder, lo que yo quería enseñarte es escribir aquí el texto, el texto, ¿no? entonces voy a poner, por ejemplo, marketing con Twitter, video curso de regalo, lo pongo arriba del todo, yo pues no, no, no soy experta en códigos HTML, ni realmente experta en nada, pero bueno, pues yo busco mucho, leo mucho, lo pongo en práctica, que es lo más importante de todo, ponerlo en práctica y aquí pues yo sé que para poner esto de video curso en color rojo, hay un código que se llama, a ver, así, como era, font, color, color, igual a red, y lo cierro, a ver, y lo cierro, y ahora lo que voy a hacer es copiar porque me pongo muy nerviosa, esto pues yo me lo voy apuntando, estas cositas que voy aprendiendo, bueno, punto, porque pegar, y esto se cierra así, poniendo una barra, una barra, así mismo se cierra, y esto significa que quiero que esté en color rojo, ¿no? el video curso de regalo, marketing con Twitter, que lo quiero en color rojo y además me sé otra que es en negrilla, y ese va así, strong, strong, cierro, y lo mismo, esto del HTML, estos códigos, pues vas a Google y pones ahí, escribes, escribes HTML y te van saliendo páginas, hay muchas, por ejemplo, en Wikipedia, incluso también te van diciendo, entonces pues voy a borrar para que no se repita, para que no se repita todo el texto, y lo veas así doble, pues lo voy a borrar aquí, y ya está, entonces vamos a ver, vamos a ver, videocursos marketing con Twitter, ok, vamos a ver que he hecho, agregar al perfil, y mira, no, 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 no sé por qué, mira, aquí, sí, me lo ves aquí abajo, bueno, tengo que borrar todavía esto, marketing con Twitter, estará en algún sitio, pero ves, me ha salido, vídeo curso de regalo, marketing con Twitter, que era realmente lo que te quería enseñar, pues si quieres vamos a buscar donde dice marketing con Twitter, para borrarlo también, debe estar por aquí, mira, marketing con Twitter, todo esto lo tenía yo, a ver, lo tenía yo en mi, ya venía de mi auto responder, pero vamos a suponer que, pues que tú no lo tienes y que lo vas a escribir a posteriori, entonces pues ya, ya está, verás tú como ya si sale, a ver, preview, que me dice, ves, videocurso de regalo marketing con Twitter, tú lo pones ya también más bonito y todo eso, le voy a dar a submit, agregar al perfil, mira, ves, ahí me lo muestra, vista previa, agregar, contenido añadido y me pregunta aquí otra vez, le digo keep, o sea, es mantener y aquí lo tengo, aquí arriba. Pues eso es todo, espero te haya resultado interesante y pues hayas aprendido algo de mí, pues nada, te saludo, soy Mari Carmen y nos veremos pues muy pronto en el siguiente vídeo, un saludo, chao.